Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, hoy es un nuevo episodio de comiendo libros donde exploro las diferentes libros de recetas de autores panameños y los pongo a prueba. El día de hoy en comiendo libros vamos a estar utilizando el libro de la chef de Lian Arjona, delicioso, y vamos a estar haciendo una tortilla de pizza. Esta es un giro diferente a lo que conocemos como la tortilla de papa estilo española, vamos a estar utilizando el pibá o pibá, que se conoce de diferentes maneras, que es el fruto de una palmera. Para esta receta necesitamos 10 pibá de buen tamaño, una taza de cebollina, media taza de culantro, 8 huevos, una cebolla grande, voy a estar usando dos pequeñas, sal y pimienta al gusto y aceite de oliva. El culantro es una especie que utilizamos mucho en Panamá, aquí la pueden ver, tiene otros nombres en diferentes partes de Centroamérica y es lo que le da un sabor típico panameño a nuestras comidas. Bueno, la primera parte de esta receta es picar todos los vegetales y los pibá. Vamos primero a cortar nuestra cebolla en julianas, nuestra cebollina y nuestro culantro bien picadito y luego los pibá en cuña. Para hacer el corte en julianas sería el corte así a lo largo de la cebolla. Ya que tenemos nuestra cebolla cortada en julianas, vamos a cortar media taza de culantro bien, bien picadito. Ok, ya tenemos nuestro culantro picadito, ahora la cebollina es una taza. Y aquí tenemos una taza de la cebollina ya picada. Para cortar los pibá nos vamos a ayudar con un cuchillo un poco más pequeño y vamos a retirarles la piel. Estos pibás ya están hervidos, no están crudos y normalmente los podemos conseguir afuera de los supermercados, en las calles o probablemente en el mercado de abastos que tengan más cercano. Cuando lo tenemos así sin piel, lo cortamos a la mitad con cuidado que tiene una semilla en todo el centro, le retiramos la semilla y cortamos tajaditas. Ok, ya que tengo mi pibá, cebolla, cebollina y culantro todo picado, ahora sí vamos a pasar a la parte de cocinar. Ok, la primera parte va a ser sofreír la cebolla. Vamos a estar utilizando un sartén antiadherente, aquí es donde vamos a estar haciendo también nuestra tortilla. Así que es necesario que sea de un tamaño grande lo suficiente para cocinar todo esto después. Mientras la cebolla se sofríe, vamos a estar en un bowl poniendo el resto de los ingredientes que serían los huevos, el pibá, la cebollina y el culantro, la sal y la pimienta. Así que dejamos que esto aquí se vaya sofriendo, vamos a ir rompiendo los huevos. Ok, aquí tengo entonces los ocho huevos, los voy a batir. Y le vamos a agregar el resto de los ingredientes. Echamos la cebollina, el culantro y el pibá. La sal y la pimienta es al gusto. Una vez que las cebollas estén sofritas, también las vamos a añadir a esta mezcla antes de poner todo en el sartén. Ok, ya que tenemos nuestra cebolla así tierna, la puedes cocinar un poco más si quieres o la puedes dejar así. Ya esta está sofrita bien, la vamos a poner con el resto de la mezcla. Voy a apagar aquí. Y vamos a revolver esto súper bien. Aquí. En este mismo sartén donde sofreímos la cebolla, le echamos un poquitito más de aceite. Recuerden utilizar un antiadherente, un sartén antiadherente. Lo voy a poner. Voy a echar toda esta mezcla. Ok, una vez que ya está aquí, vamos a revolverlo un poco para asegurarnos que se esté cocinando uniformemente. Ya cuando lo tengo cubierto todo de huevo, voy a esperar un ratito más que se caliente. Lo voy a tapar para ayudar a que se cocine un poco más. Y luego lo vamos a voltear y seguir cocinando. Ok, ya que ha calentado un poquito más, lo voy a revolver. De esta manera solo me estoy asegurando de calentarlo. No quiero hacer huevo revuelto. Solamente estoy asegurándome de que el calor esté uniforme en todos lados. Ok. Ya veo como pedacitos de huevo que ya se están empezando a cocinar. Así que esto lo voy a tapar y lo voy a dejar cocinar por un rato. Ok, ya han pasado como unos 10 minutos. Ya puedo ver que está bastante cuajado. Y que ya los bordes están bien. Con ayuda de una espátula, vamos a separar esos bordes. Que no deberían estar pegados porque estoy utilizando un sartén antiadherente. Y ahora viene la parte difícil. Ahora vamos a voltear esto en un plato. Y lo vamos a devolver para que se cocine del otro lado. Le colocamos un poquitín más de aceite. Aquí. Y lo pasamos. Con mucho cuidado. Ok. Ok, pueden ver. Aquí ya lo volteé. Se me rompió aquí un poquitito del doradito. Pero no hay problema. Ya lo estoy metiendo todo para que vuelva a coger su forma. Aquí está. Y lo vamos a dejar ahí unos de 5 a 7 minutitos más. Porque como les dije ya está cuajado. Ya está cocido. Solo es cuestión de que se dore un poquito por debajo. Ya no es necesario. Bueno, ya yo apagué el calor. Esto ya estuvo aquí unos 7 minutitos más. Ya esto está listo. Así que lo vamos a sacar. Y ya está. Lo vamos a empezar. de Pigby de Delian Arjona. La verdad es que se ve súper bien. Obviamente esto es para compartir, queda súper bien de desayuno, de almuerzo, de cena, de merienda, de brunch, de lo que quieran. Ahora mismo tenemos el pibá en temporada, lo que significa que podemos conseguir abundante y podemos hacer recetas como esta. Es una receta súper fácil, súper accesible realmente. Si no tienes pibá o no te gusta realmente el pibá, puedes utilizar papa, puedes usar camote y puedes adaptar la receta como a ti te guste. Puedes cambiar las hierbas, puedes cambiar los sabores, el perfil de sabores y todo. Así que esta es la versión de Delian, un toque un poco panameño para un plato internacionalmente conocido. Así que vamos a probarlo. Ok, aquí pueden ver, está súper bien por dentro. Tiene todo en todos lados. Tiene la cebolla, el cilantro, la cebollina. Así que vamos a probarlo. Está súper rico. Está súper rico. Como les dije, esto puede ser desayuno, almuerzo, cena, brunch. Estoy segura que si se lo hacen a algún invitado o familiar se los van a seguir pidiendo. Esta fue la receta de tortilla de pibá de la chef Delian Arjona. Si te gustó esta receta voy a estar poniendo la información del libro en mi descripción del video. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que seas el primero en entrarte de todos mis videos. No olvides seguirme también en mis redes sociales y nos vemos el próximo miércoles.